El día de cine cuando te dirás que ya maneja el sol Andas quitándome todas las casas, tus costos y el caballón Roto a los oscuros, verde a los oscuros y donde comedor Y un poquito de azul excelente a ver mi corazón En amarillo y en los oscuros que ya no entiende que Con esta piedra yo voy a perder, es para ir solo a creer Pítame un árbol que me apetece, pítame a ti techo Un árbol verde con luces frescas, pinta con crayón Un árbol verde con luces frescas, pinta con crayón Que me sentí todo como ser alguien ya A quien te pide hoy Y mucho nuevo, pinta con el nena Pinta dentro de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!